no te asustes aquí tenemos con sus personajes mister marlin la pelota que rebota pelotero lo que pasa que chuchito nació en el canal 41 el canal donde todos hemos pasado por ahí porque eso es como el reciclaje del pueblo bueno pero se entiende y se respeta pero es el reciclaje del pueblo literalmente lo que queda ahí es una irene que te aplaudimos no sé cómo todavía estás en el canal 41 pero bueno me interrobo y me pregunto querida pero tú eres una persona respetable que le da una credibilidad al canal y si no tenemos un besito para mis jefes para el dueño para todos de verdad yo no yo no me meto con la familia el señor mío es tremendo señor el cual tiene todo mi respeto vamos a hablar de lo que veníamos a hablar pero nada chuchito nación el 41 contigo hacíamos comedia en vivo con carlucho con carlos otero y nunca hacemos vida carlucho me dio la oportunidad recientemente de estar en el grupo de él y bueno terminé yo en una pelea con alex otahola y de pasado en otahola en la pájara loca del exilio cubano me metí yo en un problema y me mandaron a cancelar el programa hola otahola no te tengo miedo hola estoy aquí sentado hablando de pájaro loca tú no te llevas bien con otahola no tuvimos una época glorificante col y lo admito quien es col jose col bartolo el gozador me disculpa es que tú estás tú tienes cien mil personajes ya no sé con cuál hablo otahola teníamos una gran relación hasta que pasó que yo entré en el grupo de carlucho al entrar en el grupo de carlucho me convertí en el enemigo número uno de la pasiva y la pasiva me empezó a llamar pasiva white porque estaba velito en el otro lado haciendo sus cosas y la mega producción y al final del día él trató de opacar mi programa con contrarrestando mis clientes mis auspiciadores tratando de humillarme públicamente pero no pudo conmigo y no fue porque la mega te votó como un perro y yo fui el que te despidí públicamente delante todos los medios de comunicación no puedes tapar el sol con el dedo googlea me querido pero no fue que tú te metiste con él por eso se me dio contigo no yo no me metí con el primero él se metió conmigo primero haciéndome una burla con luis meme que es uno de sus secuaces eranitos verdes que está detrás de la producción de este programa mucho barato de este exilio cubano y al fin del día cuando yo estuve en mi estreno mundial de la hora de amaga live que nunca se me olvida sí gracias a carlucho que me dio de comer cuatro meses y no me cobró un centavo pero después tú sabes diciendo como pidiendo disculpas él no yo traté de contrarrestar la situación porque yo sí soy una dama a comparación de él que es lo mediocre que es me entiende y si vamos a hablar de estatuses pues por lo tanto tú te hiciste hace siete años yo llevo 23 en los medios queridito cuando tú ibas yo venía siete veces vuelvo y te reitero yo vengo de una dinastía llamada la familia stefan que me ha vaciado toda mi vida y así por favor para soltar la lengua pero víbora que tengo porque la tengo más picante que nunca y no no tengo miedo a nadie bueno se lo dedico a todos los coffee lovers 3 o 5 cafecito cubano tú naces en cuba en la 100 con cinco años al sur de la florida nací en guanabacoa en la ceiba en guanabacoa en el hospital la fátima todo el mundo me dice no que es boricua es venezolano y es no sé qué vaina ahora me dicen que soy dominicano hasta la tambora no yo soy cubano hasta la muerte pero en mi amor iré con mi bandera en sí muy mayamense y aquí se te mezclan y muy spanglish porque tenemos una cultura que esto es un arroz con pollo el acento que sinceramente nadie estudia aquí fue a la escuela en hay alía hola y no hay agua fango y factoría porque yo me bien recuerdo y tengo las mejores historias con con mi familia en hay alía que mi familia todavía reside en hay alía en la 68 del west hola shout out a todos los hay alía y nada lo más importante es eso que tengo que resaltar que sí soy cubano y respeto mi cubanía ante todo porque siempre apostado en todos los artistas cubanos cuando nadie se atreve a promocionarlos en televisión nacional blay te hacen bullying demasiado bullying porque pero es que eso me resbala como la que me gusta untarme papito y papita porque crees que te hacen bullying porque es que yo soy un personaje yo tengo una voz de pito soy la bobita anunciadora tengo soy trágica puedo ser muy exponente puedo tener que decir las cosas como soy pero desde chiquito me ha hecho bullying desde chiquitico yo he sufrido un bullying de niño desde niño pero a mí eso me ha tenido sin cuidado porque cuando a mí por ejemplo en la escuela se metían conmigo y me decían para para pájaro yo mira para atrás y le decía así y tu mamá y tu papá son más pájaros que yo porque tú a ver yo he visto gente que ha salido después de guadalto antonio guadalto era hombre antes y después salió es que duardo antonio se comprometió delante de los medios de comunicación y tuvo que ser enfrentado por un ricky martín para él declararse en el programa don francisco presenta que nunca se me olvida y al otro día pero el hombre mal eduardo antonio que eduardo que ricky martín sale del clóset y tú salió del clóset de antonio no le quedó de otra que devolverse a don francisco y decirle discúlpame soy gay sí porque él estaba incluso atrás de ricky bueno pero bueno ahora lo vemos desatado con su esposo tiene un gran una gran relación un gran matrimonio es el divo de todos nosotros los cubanos porque nadie se atrevía en una época dorada de la televisión hispana eduardo antonio logró las metas que ningún homosexual ha podido lograr en esta industria y él ha traspasado fronteras a tal punto que bueno yo promocioné el supuesto romance con yurka marcos se me casaron en la alfombra en vivo en premio lo nuestro yo caminando a las esas dos figuras escandalosas de nuestro gremio artístico cubano que bien recuerden un premio lo nuestro y él decía cuquita desmáyate y yurka marco se desmayaba y después cuquito desmáyate y cuquito se desmayaba ya que era un show mediático que muchos de ustedes seguro todavía googlean ese contenido y van a reírse de lo que les estoy contando y yo fui el el publicista de eduardo antonio en ese momento es el conglomerado de empresas que bueno yo represento junto con mis socios daddy jillian de mortgage diva que han creído en mí me han dado todas las herramientas porque no estoy solo mi gente tengo un gran equipo atrás mi empresa está creciendo ahora tenemos una empresa se llama global prestigio miriam pr ya no soy billi no tienes que hablar en am el fm no estás jodido bueno yo soy spanish hacer es si no traduzcan google existe entonces nada lo más importante es eso que yo tengo herramientas no estoy solo tengo un gran equipo detrás de mí para seguir apostando en esta nueva campaña mediática voy a dar una exclusiva aquí porque regreso a los medios con mucha fuerza este año viene a la televisión viene a lo foque miami de eso vamos a hablar ahora y también regreso al conglomerado que me vio nacer pero voy a estar haciendo las cosas épicas y voy a callar la boca de muchos como enrique santos una pregunta antes de continuar es lo más loco que viviste el casamiento en la alfombra en toda tu carrera de eduardo y niurka que es lo más fuerte que tú has visto lo más fuerte que he vivido ha sido jailín y tecachi sí en lo largo de toda mi historia como relacionista público te quiero hacer una pregunta con respecto a eso tú que tuve que bebés yo no veo alcohol agua pero poca agua muy poca agua tomo demasiado coca cola porque salió un vídeo tuyo ay cuéntame a raíz de lo y hay líneas y no lloraste no tengo que aclarar a mi audiencia cubana que amo y respeto porque lo he hecho con los dominicanos lo he venezolano con todo el mundo pero aquí me voy a sincerizar con el público cubano que es el que está viendo este show yo sí lloré lo que pasa es que yo me puse un perro filtro que era de jeva vamos a ser real hasta la muerte como dice nueve pero si te veías rico te veías rico y nariz fina tenía ojos verdes azules me cambiaban de colores dependiendo del mood del sentimiento de lo que tenía estaba con mi colega que trabaja en la empresa junto conmigo al lado en su carro porque en ese momento la impotencia lo único que me dio fue por montarme en el carro y tratar de llegar a ver dónde estaba la cárcel que ya alguien estaba presa y a esa hora de la noche muy tarde decidí decirle a mí a mi compañera de trabajo le dije querida montame el carro y llame a donde sea porque necesito desahogarme ahora mismo en un live y cometí el error y vuelvo y reitero discúlpenme cometí el error de enfrentarme a un filtro el cual no se me veían las lágrimas pero si lloré fui muy sincero no tuve lágrimas de cocodrilo como dicen por ahí o monté la virgen de guadalupe en un live de instagram o la mega película que dicen todos que me están criticando en las redes sociales si yo sé que he sido el meme del 2023 pero eso bueno también yo sé que me fui viral a nivel mediático porque todo el mundo no entiende cómo no salía una lágrima discúlpenme me puse un súper filtro y se dice y se murmura se comenta que este problema que hay es porque quizás tú y tecashi tuvieron una relación ay por favor bueno nunca primero que nada ya hoy salieron declaraciones de su ex pareja en el portal tmc que supuesta delegadamente tecashi es homosexual para mí tecashi es una de las personas más homofóbicas que yo he conocido en toda mi vida me maltrató muchísimo por ser homosexual en el equipo de ya y todos los pájaros y pájaras como dicen los dominicanos y las dominicanas porque no es una palabra despectiva para nuestra comunidad lgbtq plus 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 porque hay una cantidad de plus ya hoy en día tenemos el asesorio completo con los plus en nuestra comunidad lgbtq plus pero bueno como yo soy republicana hasta la muerte y trump pista de corazón yo no voy a entrar en el plo 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 porque todo eso tiene que ver con el descrépito de la casa blanca por trump o por la trompa bueno me encanta la trompa y el trump y toda la mega producción mientras republicanos seamos vamos a defender los derechos de nosotros tengo una foto que desmiente eso ponme la foto que se filtró ahora mismo en redes sociales ay dios mío pero ustedes tienen la gran exclusiva del año eso es lo que cuentan ahora mismo todos los medios de comunicación burlándose de la noticia correcto de que supuestamente tenemos un amorío entre él y yo no existe absolutamente nada en mi corazón porque es uno de los seres que más odio y yo no espero escupir para arriba y que esto el podcast sea en el futuro una de las declaraciones oficiales yo nunca voy a remeter contra él en el sentido emocional no me voy a meter con él ni voy a quitarle el marido a nadie por culpa de este hombre porque para mí me parece que tiene un pene del tamaño de una nuez y pero yo te vi hablando bien de él una vez cuando si al principio estaba hablando de que quería mucho a su hija que quería mucho a la niña yo estaba hablando de yailín y nunca mencionaba tecache en nada positivo porque desde el principio yo sí soy real hasta la muerte y he defendido a anuel y defender a anuel porque soy equipo real hasta la muerte no equipo de una chota como es un desprestigio en todas las industrias y una persona que es no un grata en cualquier país que pisamos porque lo vivimos en puerto rico casi lo matan vivamente república dominicana no sé cuántas amenazas de muerte ha recibido las mismas amenazas que trató de ser él conmigo pero tú eres un poco hombre tú no me llevas ni a los talones tú no crees que todo ese es la publicidad mira publicidad no hay un vídeo hay que lo mejor posible que hay aquí que dice acción y empiezan a bajarse no no creo escucha bien lo que te voy a decir si quieres tener un futuro próspero tienes que estudiar y donde en dolf y school dolf y school es una escuela acreditada por el estado de la florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español escuchaste bien en español más de 800 estudiantes online en su página web más de 3.000 estudiantes graduados en sólo seis años de trabajo más de 37 cursos en español vuelvo y repito en español quieres el dueño de tu propio negocio de taxes y seguro llama a dolf y school y más ahora que con la aplicación de univista insurance tienes el trabajo garantizado que esperas llama dolf y school dolf y school formando profesionales para toda su vida somos univista insurance en westchester y la protección que brindamos es a cosas muy pero muy grandes pero somos tan pero tan eficientes que hasta las cosas pequeñas te las podemos asegurar tu carro casa tu yate incluso tu mascota se la podemos asegurar por eso llámanos ahora mismo para que obtengas un seguro muy económico no te vas a arrepentir la gasolina sigue estando caro por eso yo me voy en mi auto eléctrico aquí seguimos con nuestro queridísimo como 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 te estás sintiendo divino de verdad yo no sabía que el clan de la comedia tan divertido verdad tienes que venir más contigo que tú le das un glamour y una cosa nos va a hablar más después de nosotros por favor hasta ahora se han portado bien no como destino todo que tuve que entrarme a golpe con ellos eso fue de verdad si fue de verdad y los demandé hoy mi abogado ya le mandó la carta de millones porque ahora están los millones dando vueltas por el pueblo no lo demandé dos millones de dólares le estoy pidiendo porque si les cancelan el podcast i'm sorry con excuse me me vale y me resbala porque no tengo piedad contra ustedes ustedes se burlaron de mí ustedes me invitaron a una entrevista y la entrevista terminó en una golpiza yo lo único que hice fue defender mirene y vuelvo y reitero a toda la teleaudiencia que a lo mejor piensan estos tremendos bretes inventadísimos es una película china no no es una película china es una película bien real esto es hollywood y es la realidad de lo que vivimos nosotros los cubanos no podemos ofendernos no podemos humillarnos porque no sabemos lo que pueda sentir en nuestros corazones y dos millones porque se lo dije porque fue difamación pública y yo soy una figura pública al fin del día y que me difame pues yo demandaré pero mira por un cuarto soy cuarto mío una más testigo que teníamos preparado escucha donde col dice que al principio el vídeo se escucha la palabra acción escucha que bueno que alguien le de esos buenos fuetazos a ese hombre y con todo con todo que le de con todo yo me quedé anonadado tenía que darle más duro todavía sigue y hay link con él porque es que ya él y no se va a dejar yo como no se va a dejar a mi artista y yo sé que ella dada no se quedó ahora mismo porque ella está bajo cuatro felonías federales ok ella está en un movimiento que entró en el sistema judicial de eeuu de américa y también en carcelario el cual él quería que ella cometiera esos errores y la llevó y la empujó ahí la corraló a ese nivel porque porque a él le conviene tenerla vulnerable porque él sabe que ella tiene una visa de trabajo por 10 años en este país algo que ahora nosotros no nos vamos a dejar porque tim alofoque mi compadre santiago matías el cual siempre ha creído en jailín porque que la ha buscado sus parejas y no será que él se la está apoyado nunca nunca y nada alofoque apoya muchísimo la vida de jailín desde los comienzos cuando ya estaba en un barrio en república dominicana en la 42 dándolo todo con el dembo hasta abajo yo lo presencié yo sé la relación que ellos tienen porque él le presentó a anuel y bueno ahora tienen una primogénita entre anuel y ella lo que el único que tengo que decir al respecto es que alofoque la ha tratado de ayudar pero jailín necesita ayuda psicológica sí ya el link necesita entender que ella se está metiendo en una camisa de once varas que no le va a quedar bien y no sabemos a ti dama y hombre porque esto no tiene género ni sexo la violencia doméstica hay oportunidad para que alces tu voz como mismo tuvo que hacerlo ya el link con alofoque que era su último recurso era su última bandera en blanco que tenía en ese momento y ella lo hizo pero a ti que me estás viendo joven o joven mujer hombre persona adulta o no adulta importante alza la voz la violencia de género existe y si estás pasando por esos momentos si existe la ayuda y al final del túnel encontrarás esa luz para tu beneficio personal y la otra persona ayuda alcen y griten porque no están solos no hay que llegar a eso la otra persona si hay una discusión fue vira el espalda y váyase no es necesario levantar la mano después de arrebientes y ya ya el link en esos vídeos que ustedes están viendo ante el mundo se defendió y tú hablas con ella no yo no he tenido acceso a mi artista vuelvo y reitero pero como tú ha recibido artista porque que me despidió fue tecachi y estoy firmado bajo un grupo norteamericano que no le debo nada a ese mediocre a ese incapaz y esa lacra del mundo artístico porque él es un wannabe artistica tú no crees que es muy es muy fuerte eso que tú dices que ya el link es la reina de la música ya el link es la reina de la música latina urbana porque ella tiene la corona no él se la puso al convertirse en su pareja y recuérdense ella hizo cinco temas yo no estoy quitando y desacreditando a ivy queen la gran diva la potra la caballota que es mi hermana también es mi artista por muchos años y la defenderé a capa y espada como me tocó hacerlo cuando carol g la ofendió le dijo que era una vieja ok vuelvo y reitero yo fui a los medios de comunicación en defensa con anuel yéndome en contra de carol para defender a ivy queen y tú ves yo no le quito la corona a ivy queen ivy queen labró el camino para que todas caminen hoy en día y a caro por abajo a caro por la jaga ya no es morbo del público con recuérdate yo llevo muchos años haciendo artistas en el mundo el morbo ella tiene la tela que todo el mundo quiere que quita y pone y esa es la magia que tiene que nunca declaraciones y se queda callada porque ya no tiene que hablar ella solo con la presencia vende aquí normalmente tenemos una sección con el invitado que le ponemos dos personajes y tiene que elegir uno de los dos obligados tiene que coger uno unos aprietos a temblar no 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 y vamos con la primera vamos con la verdad a ver muestra con geúr ay dios mío tienes que irte por uno ay dios mío tengo que vender mi alma ahora mismo literalmente fui el publicista de éste por casi 20 años la imagen y el monstruo que es hoy en día mediático sabes que soy yo el relacionista público tuyo querido pero esto es un hermano y éste se ha portado conmigo como nadie se ha portado me dio herramientas para vilarizarme ante el mundo y convertirme en uno de los grandes influyentes de el mundo de podcast y de las comunicaciones son me quedo contigo matías mi hermano mi compadre y la persona que me ha defendido cuando ninguno de estos porque me dieron la espalda y ustedes lo saben y no será que tú estás luchando dinero reivindicarte conmigo el otro día porque sabes que te desprestigiado públicamente como mismo te tocó decírmelo en pantalla nacional barriste el piso conmigo blady yo voy a seguir barriendo el piso contigo queridito aunque tú seas el rey de lo que tú quieras hacer en tus plataformas porque yo también tengo mi propia oportunidad gracias a este machote que está aquí gracias vamos con la se quedó con alofoque soy team alofoque hasta la muerte bebé vamos con la segunda escoge uno de los dos es que aquí si no puedo escoger no tienes que escoger uno no voy a escoger tienes que porque esta es mi enemiga número uno pájara loca y esta es la pájara seguida porque ahora supuesta delegadamente es loca igual que nosotras entonces no me voy a vencer ni voy a vender mi alma al diablo a ninguno de los dos para mí no existen discúlpenme no voy a escoger ni a la pájara loca del exilio cubano ni a la pájara loca del gremio artístico wanna be artística bueno ponme la tercera foto son tres nada más ay qué asco quiero escupir en la cara los dos no 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 escoge uno ay dios mío me voy con el negro porque me encantan las herramientas duras que me hagan sufrir por semana que sí que eso es la mega producción revueca me lléname de chocolate que me lo como todo vivamente ya podemos pasar a la ruleta ya con esto pasamos a la ruleta que son un grupo de preguntas que nosotros hacemos show espérate como yo no sabía de este podcast uno de nuestros productores creo esta hoja sí me encanta me encanta porque siempre preparado vamos a darle vuelta para todos los esgozadores son cuatro preguntas dos irene y dos me hoy no te vas a escapar y te da la vuelta papi mira gírala 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 así ahí está empieza tú yo número 21 para esta edad tengo que hay me encanta el delfín ahí me encanta como te describirías en la cama soy apasionado es muy exótico y me encanta que me restrían todo y me agarren me encanta el avioncito y la mega producción que me monto arriba y hago así como el avioncito completa vamos con el otro da de vuelta ahí está a ver me toca a mí la número 7 tengo miedo estoy temblando seguimos en la cama ay qué rico y la pregunta es te gusta probar cosas nuevas me encanta probar cosas nuevas y mientras más exótico es el momento más rico todavía me encanta probar todo es que estoy buscando estoy solterona estoy buscando y un cubano mejor todavía porque ya los venezolanos me aburrieron sí pero el otro día dijiste un dominicano también porque quería probar lo que era el dominicano porque tú sabes son morenos hasta están fuertes dale vuelta estás caliente hoy sí me encanta me encanta este show el 13 has tenido sí dice que si has tenido relaciones con alguien del mismo sexo del sexo claro no nunca he estado con una mujer con lo admito no nunca me he besado no sé cómo lucen las vaginas femeninas me disculpan si tengo amigas que se me han desnudado y han querido tener relaciones sexuales conmigo pero yo no me he sobrepasado discúlpenme queridas me da tremendo asco y yo sí yo no sé que no me veo en esa posición lo que está perdiendo yo sé yo entiendo toda la paja mental pero para mí cuando tú naciste no 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 yo dije renuente a las vaginas venga queda la última la última la cuarta ok yo creo que en blady podemos hacer todo el cuestionario él te la responde fácil y aquí la gente se demora tanto por responder ay por favor la cinco te gusta que te aten me encanta que me aten me encanta que me agarren que me pongan como no sé el exorcismo me encanta que me dan de todo me fascina en la cama soy tremenda pervertida y una vez me empate con una jevita de centro habana y la llevo para la casa y se llevó todo lo de la casa te dejaron como están por ahí las goceras en la chapeadora no 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 es que hay una pregunta más me quedé con ganas de contactar este cuestionario me cago un mulato cubano número 11 esto está buenísimo dos preguntas más de tu vas a ser dos dice con qué postura sexual gritas de placer ¿con la helicóptero? bueno con la postura femenina ante todo porque me encanta ser una dama en la cama mejor dicho una señora dama en la calle pero una perra en la cama y me gusta gritar gemir y hacer sentir a mi hombre con todo su placer ay papi ay 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 y ahí Matías y terminaron ya mira tú viniste con tu mamá y tu papá de Cuba ¿no? sí mi abuela mi motor de inspiración mi madre que está viva y bueno mi familia mi padre también un hombre gran exitoso ¿cómo es la relación tuya con tu papá? mi papá muy abierto mi papá tiene dos hijos homosexuales en su vida y mi hermano bueno nada yo lo he defendido ¿tú tienes otro hermano? tengo otro hermano más pequeño que yo y salió del clóset también lo que tiene a una niña en el lado diríamos de los gays yo soy más femenina que mi hermano mi hermano es más macho que yo ¿por qué? no mi hermano parece que da y a mí me dan y cuando tú le dijiste eso a tu familia ¿cómo relacionó tu familia? o no yo salí a los ocho años en pantalla nacional nunca se me olvida en Telemundo yo le dije a mi abuela me estaban haciendo un programa de la carta astral Mauricio Puerta que es un gran astrólogo del mundo de las parándulas y él te abrió la puerta y yo sale y él me dijo en Televisión Nacional le dijo a mi abuela en mi carta astral que yo tenía la homosexualidad muy definida y yo estoy yo bien recuerdo y esta historia la quiero contar aquí porque yo sé que el cubaneo me va a entender en el círculo infantil, en el daycare, mejor dicho a los americanos oseados a mí nunca hacemos vida a mí mi abuela llegaba todas las tardes a recogerme al círculo infantil y yo siempre estaba castigado y yo mi abuela vivía indignada porque mi nieto está castigado porque mi nieto está en la esquina en Time Out, Time Out, Time Out en la película del Time Out la realidad era que yo me la pasaba jugando con las hembras yo quería ser la mamá, la novia de todos los niñitos, la maestra, la esto, la megaproducción yo era todo, la casita de muñecas yo era la mamá de las muñecas y toda la producción era todo hembra cuando tocaba el momento de los varones yo vivía tocando a mis propios compañeros del daycare y los tocaba y le iba directo al pene y les tocaba los penes y todas las cosas entonces llegaba mi abuela a recogerme y mi abuela indignada estupefacta de solamente ver que su nieto estaba siendo afectado por ese momento en el círculo infantil y yo desde chiquitico estaba definido que yo era pájaro y iba a morir como un pájaro y que soy gay y me vale y me resbala, me encantan los machos pero tu papá, tu papá, la razón de tu papá es que... mi papá siempre fue muy abierto conmigo mi papá siempre fue muy abierto conmigo ah, de Manaca como Antolín del Pichón ¿me entiendes? mi papá es de Manaca como Antolín del Pichón y mi papá era un hombre muy recto y toda la cosa cuando mi papá vio que su niño era una carroza andante que era más gay y desplumado por todas partes y mi papá entendió y me respetó mi papá nunca me ha reprochado mi homosexualidad que bueno me ha apoyado como un hombre heterosexual que es y me ha dado un ejemplo de una familia mi sueño porque era muy difícil en esa generación en Cuba asumir eso los padres entraban a golpe de los hijos especialmente cuando le veían una pajarería o se lo olían pero mis padres nunca me golpearon ni nada de esas cosas yo tuve una infancia que dignamente respeto el valor que mi madre me dio mi abuela también y mi padre pero mi abuelo que era el dueño de la fábrica de caramelos de Cojimar mi abuelo podía haber sido mucho más estricto conmigo y nunca lo fue mi familia siempre me ha apoyado que bueno yo no he tenido la represión de la familia por ser abiertamente gay y los planes ahora que tienes en enero cuenta algo ahí no estoy duro estoy duro y sin guantes danos un pedacito más regreso a la radio bueno sindicalizado no voy a dar muchos detalles porque después al alcohol me va a bajar la oreja y yo no quiero que me jalen la oreja regreso a la radio de mis raíces no yo no quiero ritmo 95 porque ese cubaneo no estoy para eso me entiende yo respeto todas las emisoras de radio pero yo soy más internacional querido y querida y mis relaciones son con grandes artistas por lo tanto voy a capitalizar en eso lo único que tengo que decir en este pueblo es que prepárate Enrique Santos y tú sabes que tú y yo tenemos un pasado oscuro que pasado será bueno no vamos a hablar de intimidad ahora lo único que tengo que decir es watch out Kike I love you you're a brother pero prepárate porque voy con todas contra tu show ay wey ay dios señores a ustedes lo están oyendo eso lo digo él y bueno empieza a los fuck en Miami que ya están todos los permanentes listos los estudios están en el downtown de Miami viene un casting masivo o sea si tú quieres ser parte de a los fuck en Miami más que bienvenido porque vamos a hacer un casting masivo para darle la oportunidad a todos los jóvenes de cumplir su sueño y una expectativa de estar en los medios de comunicación a nivel podcasting globalmente como un programa tan exitoso como este y muchísimos que vamos a estar creando vamos a hacerlo puro online podcast porque hoy en día tenemos necesitas los canales de televisión todo eso está muerto vamos a ser real hasta la muerte y el dinero no está en eso están en las plataformas como estas y muchísimas otras bueno pues ahí viene el programa no me aborten al artista show me encanta fíjate que me voy a ir para acá porque si tú en preescolar ya te tirabas ya no vas no yo no sé qué puede pasar Bartolo a mí tú no me gustas en esos niveles y respeto a las mujeres que te han comido pero tu bate no lo quiero quédate con tu bate no yo soy de bate corto de fongueo lo mío es bate fongueo yo soy mocho lo mío es pa' gozarlo el moreno es pero Bartolo tú has dado tú has dado niños y niñas espectaculares mira tú sabes tú sabes la historia del blanco y el prieto en Nueva York tu esperma es prodigiosa escucha esto el blanco y el negro orinando el puente de Brooklyn para abajo y el blanco le dice al prieto tú te has fijado que el sucio está al agua y lo fría que está no se compara el chocolate es una megaproducción tú me disculpas ¿te gusta el chocolate? a mí me encanta el chocolate con su palón divino con esto ya ha terminado ya ya tú lo puedes seguir ya welcome to Miami tu sueño americano empieza aquí mi primer trabajo fue en un software pues aquí llega como un emigrante más el sistema crediticio americano es la base de este país yo llegué con dos maletas de 20 dólares este es un país lleno de oportunidades empecé como empieza todo el mundo luchando trabaja como todo el mundo fregando plata con un restaurante empecé a trabajar en software estuve trabajando por varios años como seguridad estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo lo que venga tiene que trabajar y cualquier trabajo es digno fue como comenzar de cero yo llegué al país cruzando fronteras no hablaba nada de inglés debes tirarte al riesgo y hacerlo siempre es muy importante tener fe el colegio ha crecido muchísimo llevamos más de 62 años sirviendo a la comunidad siempre soñaba con venir a Estados Unidos a poner mi propia agencia de diálogo hay muchas cosas que aprender me fui a Puerto Rico a trabajar de construcción para mí la clave es tener metas claras desde el principio me tocó limpiar oficinas estaba en ese momento durmiendo en la sala de la casa de mi amiga y vinimos a la deriva sin familia sin nada saber cuál es tu meta a dónde quieres llegar lo primero es saber qué tú quieres es difícil pero todo se puede lograr abrir negocio con muy poquita cantidad de dinero un día que estemos abiertos es un día que se cumple nuestro sueño vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes presta mucha atención está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023 peligro, tenga mucho cuidado han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión el IRS completamente fuera de control caos en Miami buenas noticias tenemos que arreglar la economía doméstica de los Estados Unidos y ha cambiado hasta la plática de lo que ha estado hablando continúa el desastre de la inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos super importante, Estados Unidos le da una advertencia a Norcorea tensión entre Cuba y los Estados Unidos ya las redes sociales se está hablando mucho de lo que ha pasado en el día de hoy que es parte de una política fallida del gobierno de Biden el Estados Unidos ha estado gastando entre 5 a 6 trillones de dólares tensión entre dos países latinoamericanos empresando en octubre recibirás un aumento las 7 ciudades más caras para vivir en los Estados Unidos acaba de subir la inflación en los Estados Unidos son los 7 mejores países para jubilarse estén alertas a sus alrededores empezamos vamos a empezar con el Teca con el Teca con Tekashi 69 porque pues un juez lo condenó a pagar casi 10 millones de dólares por haber agredido a una stripper en un club aquí en Miami esto sucedió en el año 2021 porque al parecer cuando se le entregó una botella de alcohol que él había solicitado de champaña hubo como un altercado y alguien lo llamó rata y parece que él como dicen ellos chivas pero ellos dicen chota chota le dijeron chota chota se ofendió y no encontró como a la persona que le había dicho eso y la tomó con la camarera en ese momento pero es que eso es lógico que se haya ofendido porque él es chota pero aparte le metió él es chota no le metió un botellazo agarró la botella y se la yo no lo conozco y que chota es chivato para los chivatos pero es chiva por todo lo que pasó con él que cayó preso y le quitaron años le redujeron la condena lo sacaron lo redujeron la condena por ser un chivato bueno supuestamente un chivato le hicieron una pregunta y contestó más que Eduardo Antonio y le metió un buen trastazo a la chiquita tiene la foto ponme la foto ahí papi si ponla 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 aquí 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 era eso la chiquita la verdad es que sufrió heridas graves y lo demandó de champán de cristal en toda la cabeza si la verdad es que si la verdad es que si eso es un grosor así y para rompersela y con la fuerza no a lo mejor no se la rompió para romperla si rompe la botella en la cabeza de ella ella estuviera muerta hombre oye me mete no tú usas alguna botella de champán si pero bueno no se romperse en la cabeza está duro entiendes pero bueno él tiene dinero para eso pero dicen que no que tiene que estar en casa y todo si porque no pero ya le cambiaron el nombre ya a él si tú es cachao 69 no 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 ahí viene la muchacha Alexis se llama la muchacha si si Alexis tienes la foto ahí tú que eres buscador de mujeres en internet tengo aquí no voy a decir quien de los dos el nombre completo Alexis salaberrios es esta muchacha a ver Alexis salaberrios el juez pues ordenó a que se le requisaran sus bienes entre ellas una mansión que tiene aquí en la Florida y carros de lujo como Rolls Royce si pero se dice y se comenta no es que ya el juez ya el juez determinó que había que pagarlo está bien pero yo voy a decir que no creo en noticias nombraron no es que nombraron no sé cómo se le llama un como un te voy a decir eso pasó en un lugar donde yo estaba el que el lugar como un vigilante algo así que es la persona que va a determinar que va a determinar el dinero no sé qué cosa el procurador el perjudicador algo así o sea el dinero ese es que va a verificar los fondos y todo eso para verificar la solvencia de él cuando yo estaba en el 41 cuando ponen la demanda un interventor era eso el interventor no era el eso pusieron a una persona ahí mientras estaba en juicio un interventor no no sé un auditor no pero es por ahí por ese nombre que tú dices vale bueno una persona que supervisa un intermediario un agente que está neutro exactamente pero pero en realidad esa noticia ha salido hace unas horas en los medios y se ha quedado un poco ahí como perdida en un segundo plano porque lo que lleva acarreando más polémica acarrear acarreando más polémica generando más polémica es el video que vio la luz grabado por Tekashi ¿de qué? como sufría agresiones por parte de Yailin yo no creo la de eso Yailin saliendo bueno siendo detenida la imagen de Yailin cuando la detienen Yailin pagó bueno Yailin no pagó la fianza se dice que él pagó la fianza de 9000 dólares es decir 900 dólares pues se paga un 10% él mismo la recogió aunque el juez le ha impuesto que tiene que estar alejado de por eso no creo por eso creo sí pero dicen que dicen que la llevó para un hotel para un hotel sí pero ella no puede estar cerca ¿cómo la va a recoger ahí? y que le arrebató todas sus pertenencias en el hotel y se dice que ella está perdida está sola en este país el juez tampoco le deja quedarse aquí a residir ella tenía una visa tengo entendido de paseo como de vacaciones de visita y su situación yo creo porque así como pasó con Anuel no sale los videos pero mira este video ponme el video ella con un cuchillo en la mano aunque yo digo todavía lo digo que todo esto es pura publicidad para mí pónmelo ahí camina camina porque eso no camina suelta eso camina que yo no voy a estar así camina suelta eso camina suelta eso y camina te voy a romper todo esto aquí suelta eso y camino tú puedes caminar con mi mano camina camina que a ti te gusta como que yo me estoy chocando yo te hablo bien no viene pero cuando hago tú mi vaina ahí viene no yo no venga yo quiero que tú te calmes camina porque ya eso tú me estás faltando respeto camina te lo voy a decir por última vez pero suelta el cuchillo yo no quiero caminar con tu cuchillo camina pero tú sabes lo que pasa esto es un círculo vicioso esto es un círculo vicioso si tú estás en pareja y tu pareja por primera vez en la vida te grita vamos a suponer te grita no es que te levantes la mano te grita y tú no pones las pautas en ese minuto entonces las cosas van a ser peores es decir que yo creo que ellos los dos se han dado ella la ha dado a él y él la ha dado a ella señores todo esto es un montaje hágame caso todo esto es un montaje publicitario hombre pero hasta la agresión porque ella va a sacar un disco pero tú viste la agresión con una espuma esa de piscina eso no duele pero aunque sea una espuma de piscina quiere que te demuestre que es un eso escucha ponme el video mírame papi ponme ese video escuchen el principio del video ponlo ahí y dame audio aquí en el piso ponlo dale ponlo otra vez mira como dice acción mira y no será también eso un montaje y alguien lo ha hecho como para como para rebajar la dureza si pero no sabemos que lo filtró y por qué lo filtró y si le añadió o lo alteró pero ese fue el primero que sacaron ese fue el primero mira col si tú no te crees esto que sea real yo tampoco me creo que eso no haya podido ser un montaje señora como bueno pero oye col el montaje llega hasta un nivel nada más porque por un montaje tú vas a ir hasta la cárcel y todo claro veo saca y después lo saca no creo que sea tan fuerte yo no lo veo montaje tú harás el montaje en un videíto o algo así o un show de una cosa puntual eso no es nada señores él ahora le quita los cargos le quita bueno dice que no la va a denunciar no la denuncia y ya los cargos se van fíjense eso no pasa nada eso es un montaje pues tú lo dices por experiencia tú sabes te lo han recomendado alguna vez claro que nunca ha caído eso pero sabes que se utiliza eso como técnica claro claro no es que lo que estoy viendo todo el mundo hace eso toda esta gente ahora esta generación lo que hace es va a hacer publicidad de los jueves fajados tiran botellas me da un tiro esa es la publicidad ahora o salen pillados no sé a mí me parece que es demasiado rebuscado que esto sea algo de mentira me parece este muchacho es una mente este muchacho es una mente bueno fíjense eso veremos veremos que nos comenta Vlad y cuando llegue que conoce verdaderamente a Jailin continuamos con la información que tenemos y vamos a hablar ahora de Lázaro Lázaro que se ha convertido ya en un personaje público es Lachia se jamó a esta gente se jamó a esta gente se la llevó para adelante él ya es protagonista de las noticias él ya ocupa titulares en los portales de noticias del mundo del entretenimiento sobre todo el mundo del entretenimiento cubano y compartió una imagen junto a una mujer tenemos ahí la imagen control eso tampoco lo creo hacer ahí tienes a Lázaro junto a una mujer y con la manito hacen esa forma así de corazón el nombre de la mujer déjame decírtelo porque también es al estilo de Tekashi Yailin es la nena de Medellín la nena con P de Medellín bueno no sé si es colombiano de padre colombiano yo vi un video hablando escuché y yo pensé que era dominicana pero no la nena de Medellín la nena de mi clase elementos esta es la nueva compañía de Lázaro claro no sabemos si es amistad o aquí hay algo más si hay amor o no porque no queda claro pero el corazón tú no quieres a tus amigas sí pero sí pero no eso es ¿tú crees? sí yo creo que la incumpeada o está cuadrado ¿tú crees? ¿y por qué lo dice así te han retirado? y a lo mejor no no habla pero si pero si tú has dicho cosas peores pero si tú has dicho cosas peores sí hombre esa es la primera foto que salió pero la segunda foto es allá atrás en las mate plátano haciendo que jamándose una mate plátano comiendo plátano porque tenían hambre tú sabes a ver con mayor respeto que tú te mereces la gente del campo eso es ahora mismo hay una orgía ¿sí? tantas mate plátano el guajiro se jamaba las mate plátano ¿serio? de verdad esto es un posado de amigos o es una relación sentimental lo que hay detrás de eso o a lo mejor es la enfermera la que lo atiende a él es la psiquiatra tú no sabes qué puede pasar no por nada sino por el trauma que le dejo ya bueno él parece que está dispuesto a emprender un nuevo rumbo a escribir un nuevo capítulo en la historia de su vida dejando atrás ya lo que vivió con Diareli y sacando provecho de su situación actual por lo menos en temas de popularidad nos quedamos en duda no sabemos si a él le gustan las jorditas o las flaquitas no, no, no él tiene una competencia con la otra pareja con el peso de él no, nada pero tienen competencia entre ellos de hecho de hecho a Diareli ya le sacaron ya animados y todo ¿sí? sí, muñequitos animados se los sacaron de ponme ahí los animados que sacaron de Diareli y del otro ¿cómo vas a decir? mira y Raciel mira el Raciel aquí Raciel igualito dice que no no y Diareli bueno ¿de dónde tú sacaste eso? ¿ese de él y un puta este? yo no esta gente que me lo acaba de mandar pero déjame decirte que esta no es la primera mujer con la que posa Lázaro luego de hacerse famoso recordamos que estuvo con una bailarina así también posando muy sensualmente o él está aprovechando la fama que tiene alguna mujer pues lo ve más atractivo porque es conocido eso pasa ¿no? mira y a la ley le va a grabar un disco Dios mío clase de elementos estamos viviendo señores una época una era degenerativa vamos a hablar ahora de Charlie Charlie y Yojairon Charlie y Yojairon Charlie y Yojairon que ya están aquí en Miami ya pudieron reencontrarse aquí con sus familiares y están a punto de iniciar su gira por Estados Unidos estos muchachos hacen un tipo de música diferente sí sí es verdad es verdad es verdad que han sabido tener un elemento diferenciador respecto a todo lo que ahora mismo pues está saliendo y se está escuchando o sea es el mismo ritmo con diferentes letras espérate un momentico ¿quieres que te traiga una camita para que te acuestes? ¿por qué papo? ¿eh? ¿por qué? porque estás ahí que te vas a caer de la silla no te quieres acostar papi y haces el programa acostado trae un palo eso de Yareli y el otro y bueno ahí estuvo un palo noticias estuvo un bafletazo estuvo la gente de Miami Vice que son los que están llevando a la carrera ellos y estuvieron en el recibimiento del aeropuerto que cara de narga lo voy a poner ahora aquí para que la gente lo vea lo reviva claro que sí vamos a verlo ok vamos a verlo ¿y por qué nosotros aquí? para que la gente vea que nosotros lo vemos esa es la mamá de él la madre de él vivía aquí vive aquí que lindo que bello verdad reencontrarse con la familia pero no solamente eso para ellos es una doble alegría primero porque vuelves a estar cerca de tus seres queridos y segundo porque oye arrancas una gira por Estados Unidos saliste de Cuba pero además llegas aquí ya con una gira preparada y un público que te quiere oye eso no bueno no sé los porcentajes las regalías pero bueno ya solamente con la posibilidad de haber salido de Cuba de estar junto a tu familia y de tener una gira por delante me parece que no pueden acabar mejor el año y que tienen un futuro brillante por delante si lo saben aprovechar ya este blanquito ya estaba aquí ya en vino hace tiempo pero que vino como era reclamación cogió su residencia que se la da al momento y vino para acá otra vez es para virarlo para allá ahora bueno vamos a ver vamos a ver ahora ahora llega la realidad no si se quedan aquí como ellos se pueden vivir de su música como se desarrollan como conviven con otros artistas como mantienen la música o el estilo que tenían o se incorporan a otros estilos si piensan internacionalizarse o no recordamos que Miami tiene público local pero también público internacional es decir tiene muchos retos tiene muchos retos por delante muchas cosas claro en la música en todo está bien una encuesta que es la segunda ciudad más importante más visitada del mundo después Dubái y Miami impresionante y no estamos delante de Dubái porque mira los petrodólares la renta cuando vas un poquito la renta que renta tú crees que siga subiendo claro prepárate porque vamos a tener que hacer ocho podcasts a la semana para poder pagar rentas es una apretadera ellos no saben ahora ahora hay que sudar y como ahora no van a tener que escribir porque la música de los dos meses en Cuba alguien vive de alquiler no las casas son en mi época las casas son del gobierno y el gobierno te la da y te la quita la que yo en mi casa era de mi familia ¿ah sí? sí claro yo nací donde nació mi papá donde nació mi abuela las casas no son del gobierno lo que pasa que en Cuba una de las cosas una de las aberraciones grandes que pasaron en Cuba es que no podías vender la casa y desde hace algunos años se pueden vender las casas ¿era tuya pero no la podías vender? no la podías vender igual que los carros no es que los carros en Cuba eran tuyos si alquilabas alguien en tu casa o un extranjero te decomisaban la casa igual que los carros el carro era tuyo porque tu lo compraste y tampoco lo podías vender eso viene de años para acá nada más que se puede hacer igual que los cubanos no podían entrar a los hoteles ya es así lo que pasa que tenemos mala memoria y todo se nos olvida y lo otro que las nuevas generaciones no lo saben no lo han vivido no lo han vivido a lo mejor y no lo tienen tan presente si lo saben lo que es eso no lo han sufrido en carne propia si no lo tienen tan presente pero ya ahora todo eso ahora tu puedes vender la casa pero imagina tu que en Cuba ahora mismo una casa vale ni la mitad de lo que vale un carro un carro vale más que una casa estaba apretando bueno y por eso todo el mundo sigue pidiendo pidiendo ya la gente lo sabe le piden a a los santos porque Cuba tiene muchas y entonces bueno el cubano es muy devoto de San Lázaro y señores ponme imágenes ahí de de cómo estuvo la iglesia del viejo Lázaro en Jalía que a pesar de toda la lluvia y todo el torrencial que cayó ese día esa iglesia desfilaron miles de personas ¿sí? miles miles de personas qué lindo yo en Cuba la me iba me iba caminando desde el paradero porque tú llegabas hasta ahí de ahí para allá no podía no podía de ahí ya era obligado y yo veía cada imagen de gente arrastrándose promesas que le había cumplido el viejo Lázaro arrastrándose te estoy hablando millas hasta no espera yo vi no pero espera yo vi un video en el día de hoy de un señor de La Habana lo vi en TikTok que el hombre lleva 17 años cumpliendo una promesa de llegar a San Lázaro desde el paradero de Santiago de las Vegas al rincón llegar arrastrándose con una piedra y una piedra y no hay con niños montados arriba le faltan todavía tres años lo entrevistaron y decía que le faltan todavía tres años 20 en total bueno yo yo también cumplí promesas y eso no es una calle normal hay gente que van arrastrados y otros con una pinca de palma limpiando así como eso es impresionante gente con sangre de arrastrarse como la semana santas en España o con niños montados arriba arrastrados hasta ahí te estoy hablando qué distancia hay Dimitri más o menos cuatro kilómetros tres kilómetros ¿no? calcula que el día 17 de diciembre salí yo de Cuba 17 de diciembre o sea que ahora vas a hacer aniversario hace 24 años ¿lo juvencito está? ayer el mismo día ayer hizo ayer fue aniversario ayer fue aniversario de haber salido de Cuba 24 años mire para allá y señores de verdad que es impresionante sí bueno estoy hablando miles de personas sí en el en la iglesia de Jalía que el tiempo tú viste como estaba el tiempo yo lo vi bueno yo estuve dando el tiempo toda la semana pasada sustituyendo al meteorólogo y estuve siguiendo todo lo que pasó y todo esa área de baja presión que llegó aquí acompañada de mucha humedad y y ahora vamos a ¿a dónde vamos? ¿cómo se llama esto? ya me hicimos que te vio haciendo el par del tiempo y ahora vamos a ver las temperaturas no ahora vamos vamos a comerciales vamos a comerciales y después seguimos con el tema de San Lázaro ok y bueno y viene nuestro invitado especial sí me ha dicho que está en camino ¿ah está en camino? ¿se habrá perdido? ok ahora lo llamo ahora lo llamo bueno entonces hagamos lo siguiente vamos a terminar el tema de San Lázaro y ya entonces entramos con los comerciales no decirle Irene a mí lo que me queda por decir de eso es que es un santo muy milagroso es como Lourdes la virgen de los milagros no es que no sé no sé no sé quién es Lourdes Lourdes es la virgen de los milagros Lourdes es la virgen de los milagros la hermana Aimee pero en serio Aimee Nubiola un besito un día la tenemos que invitar hay que decir también todas las personalidades que estuvieron celebrando San Lázaro bueno Tavola estuvo ahí que lo estaba viendo ahí Tavola estuvo aquí ¿aquí? no aquí en Jallalía te decía refiriendo al rincón de Cuba y al rincón de San Lázaro aquí en Jallalía y Jaila sacó una publicación ¿por qué tú mezclas a Jaila con Tavola? te van a por una demanda porque son amigos ellos ay mira y entonces estuvieron también varias personalidades en Cuba en el rincón y todo eso personalidades ¿como quién? como esos Jaila a lo mejor le está pidiendo a San Lázaro por su hijo yo leí o por Miami y por una visión porque ellas personas non gratas aquí sí es verdad para que se lo quiten y Otavola fue a la de aquí diciendo déjasela ¿tú crees? entonces tiras a San Lázaro loco ¿para dónde voy? ¿para ti o para el otro lado? no sabe qué va a ser si ellos no lo aprieten tampoco entonces es milagroso pero no me lo aprieten ¡Ostras de la comedia! ¡Ostras de la comedia! ¡Ostras de la comedia!